¡Buenos días! ¡Hola Lucas Travelers! Estamos de mini escapada. Sí, mira donde hemos dormido. Es un sitio maravilloso. Qué paz, no hay nadie. Hay que emprender la naturaleza en medio de la carretera, pero no pasa nadie. Con estas vistas, mira, mira, mira Peña. Estamos cerquita, cerquita, cerquita de mi Eva porque nos vamos a hacer una rutita hoy que cuando estuvimos en el Mirador de Ordiales, vídeo, vídeo, nos rebondó un chico muy bajo esta ruta. Así que vamos a hacer una circular hasta Vegabaño, vamos a hacer noche en Vegabaño, vamos a ir por la senda de la Józica y a volver por el Arcediano. Y eso, y vamos a subir al pico Jario, que está al lado del refugio de Vegabaño y que tiene unas vistas de picos guapísimas. Ya veremos, yo no lo sé. Nunca estuve. Bueno, pues eso, que nos vamos ya. Nos hemos venido ya aquí al pueblito de Damiaba, que es desde donde empieza o desde donde vamos a empezar la ruta, que es donde confluyen la del Arcediano y la de la Józica. Así que nos coincide muy bien. Yo creo que nunca había estado aquí. Yo creo que tampoco. La verdad que es un pueblito guapo, eh. Mira, estamos aquí donde la iglesia. Se respira. Tiene ahí la fuente y el pueblito tiene unas casas preciosas. Vamos a atravesarlo ahora. Nos vamos a atravesar el pueblito. La capital del Concejo de Amieba, aunque nos lo creáis, no es Amieba, sino Sames. Aunque sean cuatro calles, disfrutamos mucho atravesando el pueblo, ya que sus casas están muy bien conservadas. Aquí no hay ni tiendas ni bares. El principal sostento del pueblo es la ganadería. Bueno, pues ya llegamos al principio de la ruta, realmente. Sí, aquí es donde se juntan la ruta de la Józica con la del Arcediano, es decir, que es el punto de intersección aquí. Y además hay un aparcamiento que, bueno, los tracks que traíamos, de hecho uno empieza desde aquí. Casi todos empiezan desde aquí. ¡Qué bajos! ¿Qué pasa? Que a ver, nosotros queremos, somos puristas y queremos hacer las del Arcediano hasta Amieba. A ver, realmente un coche puede venir bien hasta aquí, a lo mejor una autocaravana, ¿no? Entonces que lo tengáis en cuenta. Sí, porque esto es todo, bueno, que esto es todo pista de pueblo, vamos, de dar servicio a las fincas y todo esto. Está toda hormigonada, pero bueno, no deja de ser estrecha en cachos, muy pendiente en otros. Sí, las peores pendientes están en el pueblo. Que el pueblo es muy bonito, ¿eh? O sea, que merece la pena también pasar por él, atravesarlo. No nos arrepentimos de haber aparcado en Amieba. Porque luego, además, aquí justo, aquí empieza el Parque Nacional, entonces aquí estaría prohibida la pernocta. Entonces, si venís hasta aquí en furgoneta, bueno, autocaravana, no lo recomiendo. Pero si venís hasta aquí en furgo, que sepáis que aquí os pueden hacer clink, clink. Sí. Tiki, tiki, tiki. Pues nada, nosotros seguimos para la Jocica. Jocica, Arcediano. La pista nos lleva hasta la antigua central hidroeléctrica de Restaño, que aprovechaba las aguas del río Dobra para convertirlas en energía. Aquí, aparte de la central, se construyeron barracones para los obreros y un economato donde se repartía la comida que formaba parte del suelo de los trabajadores. Venga, no se nota el seguidor. Venga, no se nota el seguidor. 4% de los barracones, pueblo束 y temprano del transporte. Esta es la presa que da nombre a la ruta, la presa de la Juventud Italia. Jocica, construida a mediados del siglo XX. Para hacerla hicieron falta 20.000 metros cúbicos de hormigón y 120.000 sacos de cemento. Imaginaros el trabajo que supuso solamente el transportar el material por un terreno tan escarpado. ¡Mirá! ¡Vaya presón! ¡Mira, mira, mira! ¡Uf! ¡Vaya presa! Que está a tomar por culo, ¿eh? Sí, la presa de la Jocica. Y la verdad que impresiona. O sea, está súper abajo, hay escalinatas para bajar ahí, loquísimas. A ver, hoy en día es siempre viable hacer una construcción así, tanto por el impacto ecológico como por el impacto económico. Pero sí, sí, es una locura de sitio, ¿eh? Madre mía. Sí, está encajonadísima ahí, el valle es súper cerrado, pero flipas, ¿eh? Bueno, y hasta aquí es prácticamente todo por pista, porque habilitaron esta pista para cargar hasta aquí pues todo el hormigón, etcétera, en 4x4, y a partir de ahora ya va a ser todo camino. Y ahora pinta que sube de verdad. Sí. La historia, la cultura, la vida, la vida, la vida. Sí, es un día. Gracias por ver el video. El río Dobrá tiene la peculiaridad de que no tiene ningún asentamiento humano a lo largo de su cauce, por lo que tiene unas aguas puras y cristalinas. Hemos llegado a la majada de Chamozu. Chamozu, no sé cómo era. Bueno, Chamozu en castellano, Chamozu en asturiano. Bueno, aquí viene Chamozu. Porque estamos en León, que nos hemos cruzado la frontera. Bueno, creemos que sí, porque de repente pasamos mucho calor y nos viene como así muy seco. Dijimos, ya está, esto es León. Pero mirad que sitio, os quiero contar una cosa. Si damos la vuelta. Es que me hace mucha gracia. ¿Cómo se llama eso? Esto se llama Peña la Justia. La Justia. Hola, porque me pone los nombres, tío. Y aquí está la cabañita y claro, que esta es la majada de donde estarían los pastores y toda la... Buah, el sol, vaya solazo. Pero bueno, que nosotros ya estamos muy cerquita del refugio y debe llegar a baño. Sí. Ay, que me atragando. Respira, 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 respira. Muy cerquita del refugio y debe a baño. Y nada, nos queda pues un poquitito aquí por bosque. Incluimos y ya casi, casi llegar. La verdad es que estamos flipando por la suerte que tuvimos de pillarlo todo como muy desbrozado. O sea, es que está súper bien para caminar. Eso sí, hijo, el sol ya es que está bajísimo y es temprano. Es que ya con el cambio de hora en noviembre se notan los días cortísimos. Yo no sé si nos va a dar para hacer todas las cosas que queremos bien. O alguna nos la comeremos de noche ya. Pero bueno, que eso, seguiremos, ¿no? Seguimos. Esta zona, desde que dejamos la cabaña, está un poco confusa. Aquí acabamos de ver un jito, pero hasta aquí nada, porque es todo... Ya veis, esto está todo forzado y no hay un camino definido. La cabaña está como por ahí. Es como tirar hacia abajo un poco, no hacia la fuente. Y encontraréis un jito y un rané. Bueno, yo no voy a marchar. ¿Seguro? Pero luego, ¿cómo saben por dónde es? Que se baje el track de Wikiloc, lo dejamos en la descripción. Eso, eso, Wikiloc, Wikiloc, track, seguid nuestro track, que lo estamos haciendo bien esta vez. Estamos ya llegando al lado del río y de repente se nota muchísima más humedad. Y frío. Por eso, si vais a acampar, aquí no, que está prohibido, que es parque nacional. Pero si vais a acampar en algún lado, que no sea cerca del río, porque son sitios donde hay muchísima humedad y mucho frío. Así que siempre es recomendable subir un poquitín y no estar tan pegados. Uy, me voy a asomar a verlo, ¿eh? Uy, 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 uy. Allí, mira, allí, allí. Vamos a ver el río. Vamos a ver el río. Vamos a ver el río. En rigoroso disperido. En rigoroso disperido otra vez. Bueno, no es pa' tanto, ¿eh? Me da tortazo más tonto que me acabo de dar. Para pasar el puente y para grabar otra vez, resbalé con una piedra y me di con la rodilla en una piedra, nada, un pequeño corte y el golpe y ya está. A tirar. Con heridas agarradas. Venga, pa' allá. Vale, vais a ver el cambio de un bosque feo. Buah, qué preciosidad. Mira, chaval. Qué guapo. La verdad es que no lo he probado tan guapo. La verdad es que no lo he probado tan guapo. Es que no lo he probado tan guapo. Es que no lo he probado tan guapo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y mira que bonito, me capara, mira, que mostramos anteriores. Sí, sí, tal cual. Y llegar aquí y ver Peña Santa Roja, ¡buah, qué pasada! Nosotros eso, vamos a tomarnos algo calentito ahora y luego la cena y para acá. Que sepáis que la semana que viene tenéis otro video por aquí que... Es que la próxima semana hay que volver, claro, hay que volver a la furgo. Así que vamos a volver por la otra ruta. Vinimos por la Jocica, nos volvemos por el Arcediano. Pero antes de eso nos vamos a subir al pico Hari. Sí, estar atentos al canal o suscríbete y las cosas que dicen los youtubers. Los youtubers de verdad. Adiós. Y así se gravan planos. ¿A falta de trípode? Y aún así se mueven, ¿eh? ¡Hago nomás! ¡Que nos salimos del camino aquí! ¡Vamos por allá abajo! ¡Mira! ¡Estamos cerrados! ¡Madre mía! ¡Mira aquí qué guapo! ¿Por dónde nos metíamos? Sí, sí, mira. En vez de ir por aquí... ¡Ay! ¡Mira, mira qué bien, qué maravilla! Es que si no tienes una piquinita en casa en casa, piquinita, no te va a dar a gusto. Nada, ni 20 metros fueron. ¡Vuelvo la vida por un plano, eh! ¡No te veo! No, esto así no funciona. Casi me caigo. Casi me caigo. Casi me caigo. ¡No te veo! Gracias.